hola amigos como están hoy les voy a enseñar a hacer un pescado al comar bueno esto lleva hierbabuena cebolla en rodajas y chiles un poco de aceite y sal aquí tengo aluminio que es un 3 dobles quince para que no se les vaya a romper el derrame todo bueno lo siguiente que vamos a hacer vamos a poner un poco de aceite vamos a poner un poco de hierbabuena vamos a poner la cebolla traten de poner las grandes porque si no se deshace y le vamos a poner los jalapeno vamos a ponerle un poquito de sal y también el pescado bueno vamos a agarrar y por el lado que ya le pusimos sal lo vamos a dejar así después vamos a agarrar otro poquito de aceite y le vamos a poner para que no se nos pegue le vamos a poner hierbabuena que entre más tenga va a saber mejor y vamos a poner la cebolla y le vamos a ponerle un poquito de sal y le vamos a ponerle un poquito de sal un poquito de sal másicamente lo dobles y dong para que no se te caiga todo ya el comalco yo voy a utilizar está caliente después lo dejan a fuego medio y lo vamos a llevar a comer lo voy a empezar a cocinar le bajan los fogo medio lo tienen que cocinar cada lado como por 12 minutos pero lo dejan 6 minutos, lo voltean y así no lo dejen los 12 minutos así porque si no se va a pegar le bajan las fogo medio se muestra muy alta bueno por aquí yo ya tengo el mio y aquí está yo lo acompañé con un poco de tomate lechuga y limón eso si lleva limón si ustedes quieren ponerle otra cosa como aguacate o no se según al gusto de ustedes bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video déjenme sus mensajes gracias